hola amigos bienvenidos nuevamente al canal yo soy sandi que rico que me puedes acompañar en un vídeo más porque en el día de hoy quiero enseñarles unas decoraciones que pedí así es de que quiero destaparlas enfrente de ustedes quédense viendo el vídeo hasta el final y si te gustan esta clase de vídeos regalme un like vamos a comenzar bueno esto a ver si es lo que yo ordené lo que me imagino esta es una una cobijita para los pies de la cama o para ponerla en el sofá en la sala o si no en el cuarto de televisión en color verde oscuro el tejido es como en forma de diamantes mira qué belleza y aquí tiene unos flequillos lo más de lindo esto es de la compañía así que esperen al vídeo porque vamos a estar decorando un área aquí en la casa así que no se lo vayan a perder todo viene muy bien empacado no solamente en plástico regular sino en el plástico de burbuja porque si está sacando muchas decoraciones muy bonitas vean esto vea qué belleza guau me pareció precioso esta es una bandeja redonda de acrílico me parece muy bonita sobre todo cuando uno tiene niños pequeños me parece que es segura y está linda está bien bonita vea yo voy a tratar de ponerle los precios aquí abajito porque ahorita no me acuerdo de todos pero se los voy a ir dejando poco a poco a medida que les vaya a enseñar de todas maneras yo les dejo el enlace aquí abajito y el código descuento q4 avisando ahí vean esta belleza es una hoja esta le dicen las costillas de adán de esta hojita pero vea esto está precioso aquí para en la sala en la habitación en una oficina también mire qué lindo y esto de abajo esto es metal pero esto es como como una piedra está un poquito pesado muy lindo y esto me acuerdo esto es una cajita que la puede usar uno en el vanity en el baño o si no no sé si quieres en la cocina es como para meter cositas como un contenedor es un organizador en realidad esto de la manera que funciona es volteando lo hace a los lados vea y después de un abrir así hacia los lados y dejarlo así puede ser para el baño creo que para la entrada de la casa se vería lindo con unos dulcecitos unos dulcecitos unos quises en color doradito el papel o si no para navidad no sé también sirve como para las joyitas bueno ustedes saben que no tiene tantas cosas en la casa muy útil esto 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 qué es este es un jarrón pero este sí es de plástico si oye este es de plástico pero está muy lindo el acabado me gustaría como en una bandeja encima de la cama se vería bien lindo también está muy muy bonito ustedes tienen que cuando vayan a ver las decoraciones porque si tienen muchas cosas bonitas están sacando tienen que ver la medida ok yo siempre me fijo las medidas a veces en la foto tú crees que es grandísimo pero no entonces por eso es bueno ver más o menos las medidas pero está bien bonito a ver esto es un caminito de mesa me pareció tan hermoso tan elegante tiene como unas flores en negro en la parte del medio se ve tan lindo es vea es vea y tiene como una borla en la punta y la caída así en forma triangular muy lindo está la verdad que me gustó y por el otro lado está forrado en como en una tela satinada muy bonito está bien hechicito y todo hasta ahora me ha gustado todo estaba ansiosa que me llegara esto para poderse los enseñar esto qué es todas estas cositas que pedí son muy económicas ay vea esta es otra bandeja pero esta es cuadradita vea qué linda es una belleza esta me parece como que quedan linda como es tan pequeña en la mesita de noche de uno para uno poner de pronto las gafas la cadenita el reloj no sé los areticos y que no se le vea uno desordenado vea muy bonita esto era lo que más estaba esperando bien estos son unas cubiertas de cojín pero son en terciopelo y tienen esto dorado así en la mitad y también tienen una costura hacia abajo mira qué lindo súper bella hay este color me parece hermoso estos los tienen en varios colores esto estaría precioso para navidad aunque no necesariamente tiene que ser en navidad pero este verde lo puedes usar cualquier época creo que azules amarillos vean eso entonces yo encargue cuatro tiene una cremallera aquí por un lado y lo que me gusta que son de esas cremalleras que son como invisibles casi no se ve vea yo soy muy fijada en las costuras que todo esté bien bonito con la terminación si mire le pasaron la fileteadora le pasaron bien todo esto aquí por encima el repunte muy bien sí y la verdad que hasta ahora me ha gustado todo este es un jarrón y a mí me encantó cuando lo vi pero yo pensé que era de cerámica entonces leí y decía pues que era de plástico es de plástico de todas maneras lo pedí porque me pareció bonito me gusta esto y está bien hechecito pero ahí hay también cosas de cerámica pero estas son cositas muy chévere como les decía para la gente que tiene niños o si no también esto está bueno para la parte del baño me parece bien sobre todo esas repisitas que son pequeñas que no pueden tener tanto peso y esto no tiene así como tanto peso está perfecto para eso mira vean esto esta también es una cobijita muy linda y sobre todo este color como un amarillito requemadito me encanta y estos flecos me parecen tan hermosos y yo no tenía así en este color tengo una pero ya está muy viejita creo que es un amarillo diferente y por último quiero enseñarles esto que yo pedí hace mucho tiempo a esta compañía uno de estos yo tengo otro pero me parece muy lindo como para usarlo en el comedor con no sé cosita una decoración con flores o en la entrada con unos dulcecitos o algo vea qué preciosa está tiene como una canastica en metal y esto otro viene aparte vea viene aparte así se puede usar así sola o si no con esto de todas maneras yo ordené 15 decoraciones pero ustedes saben que ellos no mandan toda la carga al mismo día dice ahí en la internet que mañana me va a llegar las otras tres me faltan como tres cositas más me llegaron apenas estas pero voy a hacer un vídeo usando las decoraciones estas y ahí les voy a enseñar las otras cositas que me van a llegar así es de que bendiciones a todos siempre comparto con mucho cariño con todos ustedes nos estaremos viendo si los quiere en el siguiente vídeo chao chau